Está haciendo consulado ruso. ¿Hacemos de aquí arriba? ¿Ya habéis hecho la anterior? Sí. ¿Y qué tal? Acá. Sí, sí, ha pillado la directa y ha dicho, adiós, que da ahí. Esa unidad de la JTF termina sigue sin dar señales. Espero que solo sea el LMD obstruyendo sus comunicaciones. Isaac debería desencriptar la señal si está cerca de la fuente. Solo mantente en una pieza, ¿ok? Aún no sabemos a lo que nos enfrentamos. Ya está aquí, vamos. Arrendazos. Lifehouse, cambio, Lifehouse. Nos masacran. Estamos perdiendo gente. Solicito extracción inmediata. Maldita sea, tenemos que salir de aquí. ¿Soy yo o tengo un atrayente un poquito grave? Oye, porque me he quedado al pelo de una murciélago, vamos. Encriptación del LMB decodificada. La radio de la JTF está restaurada. La radio está apagada. Nadie va a venir por nosotros. Entonces no tenemos opción. Tenemos que flackear el APC. Ponerle una carga a C4. Es la única forma de detenerlos. ¿Y cómo mierda se supone que vamos a hacerlo? Estamos muertos, muertos. Joder, aquí no da los motiquines, ¿no? ¿Por qué te detienen? ¿Qué está pasando? Está a nuestro alcance. Tenemos que ponerle la carga al APC. Hostias. Carajo, los perdimos. Los perdimos. Escucha, no podemos dejar que el APC salga. Haz lo que sea, agente. Capitán, ¿qué es eso? No puede ser. Agentes de Dead Mission. Tendremos que hacer el trabajo sucio. A todas las unidades, reagrúpense a mi posición. Repito, reagrúpense a mi posición. ¿Dónde voy yo? ¿Aquí o en el otro? Donde sea. Baja uno. Bueno, no bajamos. Bueno, es Marte. Viene para acá o me quedo yo aquí. ¿Qué deciden? Voy yo para allá. ¡No! 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 ¿Por cuál vais? Acabamos de pelear. ¡No! La otra... nos han fastidiado en la última. En la 15. 15 de 15. ¿Qué dinamó o soldados juntos? ¡No lo sé! ¡Me callado! Donde me empongan yo voy, soy indiferente, yo... ahí donde me empongan, vienen para acá. Mira, 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 mira. Que morí. Se le ha ido por donde no es. Seré hijo de puta el bombe. Baja aquí abajo, te va enterar, baja, venga, ven para acá, baja, baja. No está aquí, ¿verdad? Sí. Me ha puesto flipando, eh. Menos mal que cura bastante vela. Igual tendríamos que haber hecho de la atrás. Cuidado, Cap. Cuanta defensa tiene, ahora es lo que a mí me ha hecho. Eh, drones. ¿Defensa no tiene nada? ¿Defensa no tiene nada? ¿Listos para volar, señor? ¿Que está dovida? Sí, cuida la dureza, no me tengo nada. Cuidao, 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 drones, apunta pala. A ver si sale la mierda esta y la plaga. ¡Hostia! O sea, espera, están disparando todos y me disparan a mí. Estoy a la leche. No viene ahora. ¿Eh? Estamos a este de la derecha. Los peoros de arriba. Y aquí esos no vienen, ¿no? No. Bueno, probamos a ver si vienen. Echándole granadas. Es que allá arriba el problema son las bombas que se tiran. Claro, las granadas. Granada, ¿eh? Granaderos. Ah, no, la bolsa. Vale. Vienen por aquí. Escopeteros por aquí. En el área. ¡Huanla! 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 ¡Venga! ¡Deja de dispararme! Bombero, arriba. Pasarela. Sí, vienen. Sí, sí, vienen. A ver si van a venir todos juntos. Cuidao, aquí hay un camino. Encima. Más sitio para matarlo. Vamos. Vamos. Eh... ¡Bomba! Cuidao, Cami. Cuidao. Vale. A ver. ¿Alguien puede salir y entretener a las torrentes, por favor? Voy. Voy. No, no, no. Con escudo, con escudo, con escudo. Quisita, quita. A ver. Ahí. Dale, dale, dale. ¡Joder! No me están haciendo... No, no me están haciendo nada. Ya, ya. Necesitamos... Hoy voy a plantar la boca. Ahora, 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 ahora. Vale. Incluso te lo puedo aguantar un poquito más. Pero si lo aguantas... Bien, por favor. Ya está. Cuidao. Mierda, mierda, mierda. Au. Coge los puntos de aquí. Si necesitas te la tiro, eh. Sal de ahí. Sal de ahí. ¿Te ven? No, era para tirar la T. No por nada. Mira aquí. Ahora, aquí hay uno. Suficiente con esta mierda. Usa los misiles. Climbers. Misiles listos. Te quedo, ¿no? Pa fuerte. Si, una. Si, yo también tengo que ir. A ver si termina. Si ve. Acaba de... Ola, que hostia. Le ha pegado la... A la mochila. Vale, ya está, ¿no? Vamos a quedar ahí. Tantada. Vamos a... Eh, mira, mira, mira. Te he marcado uno. A cualquier casa de aquí. A cualquier casa de aquí. A ver cuál... Cuál me he quedado. Tiene más a Sniper, cuidado, eh. A ver... De ogre Id karen. De countertoafel. Eh... 1, 2, 3, 4. Madre Mía. Me voy a poner aquí... ¡Eh! ¡Ehh! ¡Ehhhh! ¡Ehh! ¡Ehh! Vale. Y dos Sniper, izquierda. Cuatro derechas, dos izquierdas. Asamblea general. Voy a romper. No, voy a romper no, me la jodío. Asamblea general. Detrás. Uno, dos. Sí. Vale. Queda un franco tirador. Voy a ir, Mark. Vale. Capitán, estamos en posición. ¡El Clipper! ¡Ya, ya, ya! Tienes dos máximas, ¿eh? Hay drones. Unos cuantos drones. Más que otra cosa. Sí, sí, sí. Vienen por aquí tres. Vale, medio, medio. Cuidado, Carmen. Vienen por aquí, ¿eh? Tengo cáncer. Algunas. Pues ya está. ¡Uuuu! Hola, Zeus. Ah, ya está, ¿no? Baja, que difícil. ¿Cómo está? Vamos. 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 Otra más en el mismo sitio. Por donde venía este. Hay que tener cuidado con los snipers ahí arriba. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. No lo creo. Vale, por lo menos. Aquí, aquí, escaleras, dos drones, otro palaí, derecho aquí metido, es cuando. Aquí lo bueno es que ya no pueden venir a por nosotros, tienen tirando bombas, ahora no pueden venir a por nosotros. Ahora viene la bomba, eh. Hay unos cuantos drones, por lo que veo. Eh, aquí hay escaleras. Dos sniper. Escopetero en el centro. ¡Wow! Otro, otro, otro. Lo cae mi vida. Tiene un escopetero por encima vuestro, eh. Sí, sí. ¡Wow! Eh, me acaba de pegar. Eh, puente. ¡Su puta madre! ¡Hostia! Me ha pillado toda la espalda. Sí. Eh... Voy a montar a la red. En plataforma. En plataforma uno. En plataforma uno. Aquí tenemos uno, dos. Y otro detrás. Mierda, me acaban de romper la esta. El planto detrás. Baja, baja, viene, eh. Viene, viene, viene. Okami, detrás tuya. En el puente. Confía en ti. Confía en ti. Hombre. Puedes confiar, pero si no le veo no le puedo disparar. Acá en medio. Otro en medio. No. Encima mía uno, eh. Ya está. Cuida, cuida, cuida. Ya, queda el sniper del opapo, eh. Ya está. Vale. Okami, quidao. Vale. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Sí, hay que... Tienes el de defensa, curate un poco. Cuidao, cuidao. Ya. Me voy. Vale. Hostias. Te echo de puta. Te echo de puta. No, no, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Tengo un lazulio. Solo necesito la carne, eh. Las zorretas fallaron. Esa vez no voy a dejar que ganen. Vale. La lanzo yo, eh. Vale. Vale. Eso fue grave. Cállate y solo acaba con esta mierda. Sniper, sniper salieron ahora sí. Sí. Misiles, ahora. Hay uno a la izquierda ahí, aquí, eh. Sí, señor. Disparando misiles. Muerto. En la derecha hay dos, eh. Y derecha. Derecha mirando a la PC. Estaba bien. ¡Guau! Pues el coño va a seguir tirando más petardos. Aquí no. Aquí. Ah, mira, él está ahí. Premio. Falta uno. Mira por la izquierda, eh. Maqueaste. Au. Cuidado. Aviso. Hostiles entrantes detectados. Vale, ahí vienen todos por delante. Viene, viene aquí, viene aquí. Ya está, ya está. La polla, hostia. Aquí vienen... Están detalladoras, pero están quietecitos por ahora. Vamos a venir por aquí. Okami, okami. Vale, se me han... Me han reventado... No. La reviento yo. Quedan los dos, eh. Estaba ya en cuanto, nada. Sí. Dos ametralladoras allí. Cuidado, detrás. Dos entrantes departados. Dos drones. Aquí hay alguno que viene muy lanzado. Copetero aquí. Está por ellos, está por ellos. Menos mal que era una... Esta eléctrica. No te muevas ahora. Ya, Medellín. Atraso. Viene, viene. Viene la estrella, eh. Cuidado, Cami. Derecha. Que venga, que venga, que venga. Bueno, izquierda mirando a la PC. Coño. Viene... Metralladora. Bajan dos, seguidos. Otro más. Muerto. Cuidado. Y... Piedad, algo. Ahí viene. Vale. ¡A la cabeza! ¿Cuántan de la... La PC? Sí, hay uno al lado de la PC. A la izquierda de la PC. Ahí viene. Métete, métete. Advertencia. Artefacto explosivo detectado. Vea. Miren estos dos. Eh, aquí arriba, uno. Oh, pasando por el puente. Baja, salta, salta, salta. Eh, arriba. ¿Hay pulse? Sí, sí, sí. Sí, me falta. Vale. Dos derecha, uno puente. ¡Dio puta! Y ahora... Toma. Ya, ya. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Cuidado. Pero si me la ha reventado el cabronazo. ¡A la cabeza! Ahora hay que desconectarlas. Ya ha de concentrarte. Okami, cúrate, cúrate. Sí. Aquí hay caja. Aquí hay caja. Por aquí atrás, eh. ¿Cuánto? Un gobel. ¿Eh? ¿Medio? Sí, un tronco. Lleva unos snipers, eh. Sí, sí. Hay dos. Vale. Se tiran de toda la torreta, pobre. El cabronazo... Nos está haciendo lo mismo que allá con el Zeus. Se ha quedado entre las dos máquinas y no sale. Sí, se activa la torreta. ¿Ves aquí? Eh, no, es ahí. No, es ahí. Nos hice lo mismo. El cabronazo. No, espera, que es un poco. Limpiamos un chaco y... Cuidado. ¿Qué fue eso? Uno aquí. Vale. Opa. Viene, viene, viene. Parece que no hay ninguno por aquí y voy a ir, eh. Hostia, que me dispara. No, digo... Pero digo por ahí, por donde está el... Por donde hay que hacer lo de la torreta. Va a tirar otra bola y... Vale. Hostia, un francazo. Hay un rango por ahí. Vale, ahí está la bomba. Hay que limpiar los snipers. Ya, ya lo veo, ya lo veo. Voy por el bomba, eh. Cuidado, dos derechas. Un rango por ahí. ¿Lo ves? ¿Después? Eh, vete... En el han pasado, cami. ...y yo quito las... Necesitamos estos explosivos en su lugar, agente. Ah, vale. Hostia, araigrante. Vete, cami. Esencia, centro. Salta uno en medio. Vale. Apartense, apartense. Hostias, han subido donde la torreta. Viene otro Centro Puente uno Vale Otro Vale, otro más Hostias Drones en medio Drones, sí Drones, snipers, hay de todo ¡A la cabeza! Debes concentrarte Para ganar hay que entrar ahí dentro Hay dos snipers Agente, debes colocar esos explosivos Sí, claro Vale, ya podemos entrar Eh, drone Drone, eh, drone No salen mucho, no salen mucho Y tenéis snipers ahí Sí, hay que ser uno de los snipers Sí, que me está dando la maleta Bomba Muerto uno No esperamos aquí, ¿no? Sí, sí Agente, debes colocar esos explosivos Voy a apretar la bomba, eh Vale Entretenido ahí la... Entretenemos al sniper aquí Joder, ahora sí que está entretenido Pendiente con Okami para echarle el super este Vale Destruyeron las torretas Carajo, prepárate Mierda Parece que ha llegado Estamos perdiendo capital Te hecho Cierra la boca y acabemos Te vuelen en pedazos Disparadme Bueno, me voy a esconder Y este tampoco deja un fin en el campo Hostia, eh, espera Yo uno es... Donde la... Por culpa Pinche idiota No vas a dudar No te pongas como Don Revienta la estación Y vamos donde es Mato 12 Vamos Ay Ya Hay otra puerta, eh En cada puerta ¿Qué me ha dado? Cuidado, no te pongas mucho en la esquina Que te da la... Ya, 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 ya me he dado cuenta Me he dado cuenta Eh, derecha ¿Qué tiro me ha dado? Cuidado, no Eh, Don, cuidado Ahí veo Aquí hay un drone Drone Cuidado, cuidado Fuera Vale, vale Cuidado, te basta uno al hueco ahí Cuidado 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 Camis Cuidado Cuidado Era la maleta del mérito. Vuelvo. Aviso, hostiles entrantes detectados. Aviso, hostiles entrantes detectados. Nos acaban de romper la maleta. Cuidado aquí, eh. Planteada de nuevo. Ahí va. Está con el de la estrella. Tiene puesto un botiquín, la cabrona. No le bajo la vida a nada. Una vez que se lo bajo, se le vuelve a subir. Que se entretenga disparando todo lo que le dé la gana. Cuidado. Mientras que disparen, no se acerquen, va a haber la cosa. Esta, ¿de dónde? ¿Desde aquí? Bola. Aquí. Aquí, bolita. Otra bola. Luego, luego igual desde ahí, vamos. Cuidado, eso no me ha gustado. Cuidado, cuidado, torreta. ¿Qué? ¿Ya solo esta? ¿Sí, no? Bombado. ¡Salta, salta! ¡Ha saltado la jodida! Vente, vente, vente. Escopeteros por su lado, eh. Tenemos un de division todavía vivo, eh. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ahí está. Detay division, todo. ¡Guau, qué tiro me acabo de pegar! Cuidado. Otro. Vale, ya estoy curado. En el centro. Au. Cuidado, 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 cuidado. Rota maleta, rota maleta. De division. En el medio hay dos, eh. Bomba. Absorbida. Vale. Entra otro, eh, por escaleras. Otro de division aquí. Baja un DILA. Y ahora va al de division. ¿Qué será, no, eh? No le bajo nada. No le bajo nada. No sé. Va para Okami. Okami izquierda. Cuidado, Okami. Está mal, está mal. Ah, otra. Quiero a todos lados acá, ahora, ¿no? Buena. Un Dron. Un Dron aquí arriba. Encima del puente un Dron. Cuidado, es más. Buen disparo. Adoro el karma. Un Dron. Ay, Dios. ¿Veis para la bomba? Sí, ya va a salir. Hay que ir allí, ¿no? Sí, hay que ir allí y salen por aquí arriba ahora. Ya tengo la superdivida, eh. Yo tengo el superdivida, eh. Uno por un lado y otro por otro. De division ahí en el puente. De division, de division, eh. Okami, salta, 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 salta. Salta, salta. Con las manos. Tengo un D division que quiere entrar por aquí. Y aquí un médico. Qué joder. Listo. Tenemos un médico atrás. El médico se la pensó mejor. Otro, otro. Otro. Salten, salten, salten. Adentro. Cuidado que hay gente aquí en escalera. Don, curate, curate. Por ahí, por ahí y Don. Listo, listo. Aquí tenemos un D division. Ah, no. Aquí tenemos una torreta, que es lo malo. Listo. Nos queda ahí. Nos queda un D division. Me he dado Medellín, que se va un poco. Me he dado camino. ¿Para quién vigile el otro lado? Estoy pendiente yo. Ahí viene la contra la de. Démosle. Arriba. A ver. Si tienen altura. Don, don, vamos. Eh. Eh. Vámonos. Necesitamos esos explosivos en su lugar aquí. Uh, mierda. Les ha salido en la boca. Cuántas aquí, Don. Las torretas fallaron. Esta vez no voy a dejar. Verde, verde, verde. Vámonos, 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 vámonos. Venga azul, eh. Vámonos, no. Cualquier cosa, lanza la verde de nuevo. No, ya no se puede. Hasta que no pase un poco no... Con Dios. Ya está. Venga ahí, ya está. No tengo ese gesto, pero totalmente merecido. Ja, 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 ja. Eh, como lo diría Aymar. A ese se lo hace. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Bueno, ahora lo vamos a hacer. Ahora lo vamos a hacer. Aaaaaa. A. Aymar, mírame, mírame A. Ja, ja, ja. No te lo vas a quedar con ninguno de nosotros. Que yo ya lo tenía las botas hechas. Me gusta la de Hockey.